decorativos que aluden a este flujo del tiempo, pero aquí lo interesante es que es un tejido, se cansa de ver la trama de los hilos y acá las barbitas, cual nos habla de lo sofisticado que eran las prendas, nada más el taparrabo y ya, para nada había modas que han sido muy sofisticadas, estas algunas las hemos podido identificar en lo que son las imágenes de los códices, pero va más allá, esta es una pieza que cansa de sobrevivir, en esta ya identificamos motivos en metales, en esta asombrosa también trabajo con piedras, esta es bueno que tiene también influencia con esta cultura en el occidente, esta ya propiamente si son mixtecas, donde podemos identificar esa conexión, veíamos que tiene una ocupación antigua, inclusive también por la zona vecina de los olmecas, llegan a conservar ciertos rasgos, como es el caso de estas fauces, pero ellos tenían estas representaciones, de su estilo, lo que también es bastante interesante, maestros de la cerámica, aquí podemos apreciar otra representación, esto ya después derivaría en este chac en los mayas, esta alusión a este tlaloc también, motivos en las grecas, donde podemos alcanzar a distinguir, como estaban en pigmento, rojo, amarillo, blanco, así en obra negra se ve impresionante, ahora con color, hubiera sido todo un espectáculo, para la percepción, aquí más paneles de esta ciudad mágica de Mitla, con esta sinuosidad, con estos ríos de piedra, capturados en estos muros, y aquí podemos identificar en este detalle, también las variantes, el mismo edificio, con unas variantes estilísticas en la parte inferior y otra en la parte superior, 18 variantes de grecas, son las que se han encontrado hasta el momento en este territorio, en este santuario, templo, tierra santa de Mitla, aquí otra representación, donde vemos esa integración de estas chicalcoliukis, o grecas escalonadas, y también esta representación de este elemento de transformación, en trabajo en hueso, en piedra, también algunas en madera, concha, también con esa conexión con la cultura maya, y hasta estas representaciones impresionantes de la muerte, por delante y por detrás, pero es una muerte que no es fúnebre, no es fría, no es triste, al contrario, es de un asombro, es una muerte que deja esta impresión, es ese volver a vivir, y aquí se puede apreciar cómo florece lo que es su tercero, y florece en un color Shoshou, que encuentra la libertad, por eso se nos hace énfasis en este personaje, vemos que no tiene nariz como tal, tiene los dientes, está muerto, pero está más vivo que nunca, y esa expresión lo delata. Hasta este otro tipo de representaciones en piedras verdes, accesos a lo que serían tumbas, vamos a identificar las Xicalcoliukis, en este lado derecho, mascarón, ahora vamos a moverla, y otra serie de Xicalcoliukis, la mascarón que dan el contexto, que resguardan el acceso a este santuario. Aquí vemos estos módulos, impresionante la técnica usada para construir estas piezas, y vemos cómo eran montadas, representaciones estilísticas también, aquí otra, asombrosa, con este rostro, esta cabecita, este miquizli, y también, apreciar el color, y estas manitas, en el tercer ojo, nos habla de otra acción que se puede manifestar por allá, aquí van un hueso, otro hueso, donde vienen estas representaciones, y hasta estos rostros también con representaciones, de esta fertilidad, de este personaje, que trae la lluvia, que trae la vida, pero también aquí, hasta esta representación es impresionante, de instrumentos musicales, como podemos identificar, aquí en esta obra maestra, también otra descripción, de construcción, de estos tambores, este rostro, que también, llama, a esta reflexión, y esta pieza, es asombrosa también, vamos a identificar, esas dos serpientes, cómo se integran, haciendo este ocho, impresionante, la siguiente, lámina, otra, descripción, con esgrafiado, otra más, aquí vamos a ver, este motivo, de que llaman, rosa de los pientes, que bueno, es la cruz, que está en este, coice, feyerbar y meyer, motivos de las grecas, escalonadas, y que tal, esta, cerámica, el color, la intensidad, asombrosa, aquí identificamos, un plato, con los colores, representativos, característicos, de la paleta, amanguaca, y estas representaciones, de, olin, movimiento, de la paleta, un cecronche ahumador, visto desde, abajo, con estas representaciones, de las eclípticas, las cruces, la cerámica, donde esos motivos, también, de división, del espacio, en la siguiente, también, la cerámica, fueron muy, muy destacados, recordamos, que, las características, geológicas, propiciaron, que de hecho, todavía, hasta en estos días, se siga con esa tradición, ahora, tiene más auge, bueno, es reconocido, este barro negro, de Oaxaca, pero, anterior también, esa tradición, y ya estaba, esta descripción, con cerámica, que llaman, plumbate, pero bueno, con este coltono, naranja, rojizo, lleno de intensidad, de energía, vibrante, variante, y que tal, estas, que también, saluden a estas cruces, que como pudimos, también, identificar, en las representaciones, de los, vasos, de los códices, aquí, ahora, hemos integrado, con esta descripción, de la boca, de la nariz, y su, integración, también, a esta, pieza, de calidad, también, de gran valor, simbólico, ¿no? por, los elementos, que, nos, nos muestra, también, base, este, vamos a, identificar, otras, otras piezas, que, nos van a servir, para, desdeleitarnos, y conocer, también, de una forma, eh, eh, más, más a fondo, como hemos tenido, oportunidad, de, de hacerlo, en esta, en estas emisiones, eh, la, la belleza, de nuestra, nuestra herencia, y de nuestra cultura, eh, originaria, de nuestros, mixteca, de nuestros, de nuestros, nuevos hábitos, así que, pues, vamos, con la siguiente, eh, pieza, eh, estas, son, también, impresionantes, si, han seguido, en la, tuvimos oportunidad, de revisar, en las culturas, del norte, en las culturas, denominadas, chichimecas, eh, algunas descripciones, como estas, eh, tanto en positivo, como en negativo, con estas cruces, que, pues, también, aquí, en esta, eh, zona, se representaba, inclusive, también, hay pirámides, que tienen esa descripción, en forma de cruz, en positivo, y en negativo, aquí vemos, también, otro, otro, vínculo, con estas culturas, mixtecas, y las culturas, eh, del norte, de la mal llamada, heridoamérica, también, mal llamada, cultura chichimeca, no, un linaje de perros, sino, el linaje, de las personas, que usaban telas, el chim, de chimali, tejas, tejido, eh, heca, la gente, la gente de las, de los tejidos, ¿no? Esa es la, una de las excepciones, más pertinentes, que, que chichimecas, que estas representaciones, de perros, aquí otra, eh, representación, de, este poder, identificado, los motivos, en los ojos, los colmillos, la loc, y bueno, que con esta, regresamos, a donde iniciamos, con esta descripción, de, las culturas, mixtecas, de sus obras, maestras de estos, eh, Nuzavi, así que, continuando, continuando, con esta, eh, descripción, de, de las obras, maestras, vamos a disfrutar, de, veintisiocho, imágenes, de cerámica, muy importantes, hay más, pero, eh, vamos a identificar, estas, aquí vemos, al detalle, estas, me llaman, vasijas, trípodes, y por qué, por qué tres, por qué no, por cuatro, bueno, porque, cuando tienen, esta definición, de tener tres, eh, patitas, o tres soportes, pues, nos, hacen alusión, a esta, relación, con lo metido, en la divina, onidual trinidad, esta manifestación, eh, trina, que da soporte, a lo precioso, que da, eh, sustento, a, a esta, eh, a esta integración, ¿no?, que, este cáliz, resguarda, la energía vital, la vida, en este flujo, la siguiente, otra, eh, representación, la vemos en detalle, que viene, ahí dentro, identificamos, este aliento, ¿no?, este Hecatl, también, y en la otra, igual, vemos otra representación, muy semejante, a lo que, las representaciones, eh, capturadas en, lo que sería, eh, las descripciones de, eh, de los códices, ¿no?, nuestra siguiente imagen, otra, representación, la hacemos, más grande, para identificarla, las patitas, tiene motivos, ahí, de, volátil, un águila, o un coscacuaclip, es un águila, ¿no?, especial, de la, de la zona, eh, vamos a, identificar, también, esta otra, pieza, que es, preciosa, es conmovedora, ¿no?, por, la representación, no que, este, este, huichiloposlip, solo era de, este, de los mexicas, bueno, recordamos, que tuvieron, también, contacto, los mexicas, con las mixtecas, inclusive, emprendieron, guerra florida, también, los, eh, huacuse, chasopure, pechas, esta, eh, reverencia, hacia el colibrio, de hecho, a las aves, ¿no?, como, a tzintzuntzans, es el colibrero, eh, pero, también, representa, este espíritu, que desciende, que bebe, que se alimenta, que se nutre, de, 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 esta sustancia, de, este fluido, que, se desguarda, en este, en este, en este objeto, ritual, ¿no?, porque, se pueden identificar, eh, también, dos motivos, ¿no?, alusivos, al ciclo del tiempo, aquí vemos, un chihuetl, otro más, que se, intercala, con estas otras, representaciones, también, alusivas, a la fertilidad, estos vasos, estos, son de la colección, Kerr, los pueden consultar, en, bueno, si googlean, abren google, y ponen, famsi, f-a-m-s-i, y, ¡Gracias!